¡Vamos a recibir a nuestro camarada compatriota, como ya ustedes me lo saben, un hombre del pueblo! Un hombre entregado total y absolutamente al servicio del pueblo. ¡Trabajo y más trabajo! ¡Revolución y más revolución! ¡Socialismo y más socialismo! ¡Vamos a recibir al compatriota y hermano, a uno de los líderes más importantes de la revolución! Que sigue, por supuesto, el lineamiento del comandante presidente Hugo Rachabel Frías. Recibamos en este escenario al compatriota y camarada, vicepresidente ejecutivo, Nicolás Maduro.